Ojalá que se mante Ojalá que se mante Ojalá que se mante Ojalá que se mante Permita a Dios que los vea Flaquitos como un alambre Permita a Dios que los vea los dos Flaquitos como un alambre Y que pasen tanta hambre Igual que una jicope Ojalá que se faje Ojalá que se mante Ojalá que se mante Ojalá que se callen a piñasa En cuanto a secas Ustedes preguntarán ¿Por qué esta maldición? Ustedes preguntarán ¿Por qué esta maldición? Es que ella era mi mujer Y él mi amigo Me pagaron con traición Ojalá que se faje Ojalá Ojalá que se mante Eso no sirvió Ojalá que se queden a piñasa En cuanto a secas Ella me decía Ojalá que se mante Ojalá que se mante Ojalá que se mante El peor El peor ¡Bum! ¡Droma de Leo! Llegó el niño de... ¡Droma! ¡Ase se baila el circuito! 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 ¡Bum! ¡Ase se baila el circuito! ¡Ase se baila el circuito! ¡Ase se baila el circuito! ¡Ase se baila el circuito!